Aprende a sonreír, la risa hace la gente feliz A pesar de los problemas tienes que reír, nunca huir Aprende a vivir, vive en armonía Porque la tristeza provoca agonía Evade a la mala vibra y sácala de tu vida No te quedes sin salida, no tropeces que no hay huida Di lo que quieras pero no digas que esta vida es fea Porque para sobrevivir hay mil maneras No creas que yo soy un sabio Porque yo no lo sé todo, yo solo doy mi opinión No quiero luego tener que ir a llorar al panteón Por tu mala decisión Hay que llevar una vida de drogadicción Yo sé que hay solución, hay que tomar acción No quieras llorar No estás solo Me tienes a mí No te quieras rendir No estás solo Me tienes a mí No quieras llorar, me tienes a mí Juntos podremos sobresalir En el futuro contribuir Y un mundo construir Es algo nauseabundo en un hueco profundo No dejes que te coma el orgullo No dejes que te coma el orgullo Trabajamos y se hace rotundo Podemos pasar ese muro Trabajando duro No te atores en el pasado Deja esos pensamientos a un lado No te quedes estancado Yo sé que te sientes atrapado Vive relajado Ignora comentarios destructivos Mira positivo Porque cerca estás del abismo Ven te doy la mano Seamos uno mismo Hay que llevar la vida con ritmo Ven amigo Sigue conmigo el camino Vamos a un lugar más tranquilo La confianza en alto Dilo Va conmigo esos puños Y mechigamos tus sueños Con empeño Sin bajar la cabeza Con destreza Lo que te interesa Y lo que creas Sea una solución Tu temor Sin cometre un error Acabaremos de lleno Con la depresión No quieras llorar No estás solo Me tienes a mí No te quieras rendir No estás solo Me tienes a mí Estamos armando nuestro castillo Ladrillo por ladrillo No es sencillo Pero mientras estemos unidos Triunfaremos hasta conseguirlo Debo de admitirlo Que ha sido difícil Porque si hubiera sido fácil No tendría sentido Sigo sorprendido Por los golpes del camino Pero de eso he aprendido Nuestros sueños se han conseguido Abyss 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 Abyss